Hola que tal chicos y chicas Bienvenidos nuevamente a este sub canal Y para las personitas nuevas que estén por aquí Y no me conozcan, yo soy Brenda Los quiero invitar a que se suscriban a este canal Es totalmente gratis Y ya realizado ese paso Comencemos con este videito El día de hoy les traigo otra propuesta De maquillaje navideño Es este de aquí, esta es mi propuesta Del día de hoy, espero que les guste muchísimo Y vean que bonito me quedó Aparte esos brillitos Le dio ese plus de luz al maquillaje Pero, pero Súper importante Hoy no vengo sola en este videito Hoy me acompaña Mi hermosa amiga del canal Lo Yense Yo creo que ya muchos de ustedes ya la conocen Si no la conocen Les voy a estar poniendo por aquí o por acá Su canal y también Su Instagram También ella tiene un canal De vlogs Para que pasen y chequen Y si les gusta su contenido Pues fácil Suscríbanse y pues Apóyela Pero también Súper importante Me gustaría que pasaran a su canal De ella Para que vean su propuesta De maquillaje navideño Y como les comento Si les gusta mucho Su contenido Y su persona Los invito a que se suscriban A que la sigan Y pues que más Mis amores Que más Y pues espero que les guste muchísimo Mi propuesta de maquillaje Te invito a que me acompañes Hasta el final del video Porque yo sé que te va a gustar Y a continuación Los voy a dejar Con el demo De cómo fue que yo lo realicé Y también les voy mostrando Los cosméticos Que estuve utilizando Para hacerlo ¿Ok? Así que nada Los dejo con las imágenes Y ahorita nos vemos Voy a comenzar Utilizando Este ácido Y alurónico De la marca Biovene Barcelona Y sus beneficios son Lucha contra la flacidez De la piel Suaviza Las arrugas De la cara Reduce Los pliegues Reduce Las líneas De sonrisa Exageradas Mejora La suavidad General De la piel Evita La formación De nuevas líneas Finas Y arrugas Mejora La flexibilidad De la piel Elimina La decoloración De la piel Provocada Por daño Solar Y esta es La marca De los pupilentes Que yo utilizo Son de la marca Freshstone Estos son En el tono Ice cream Estos los pueden Conseguir En una página De facebook Que se llama Reina de pupilentes Pasen a esta página Porque yo sé Que les va a encantar También voy a estar Utilizando Este bálsamo Hidratante Para labios Vean El empaque Está super cute Me encanta Este tipo De producto Porque no tiene Color Y aparte El aroma Que tiene Este en especial Huele como A chicle Y es Super agradable También voy a estar Utilizando Una cinta adhesiva Como esta Siempre les he dicho Que yo utilizo Este tipo De cintas Porque suelen Tener poco Pegamento Así que a la hora De aplicarlo En tu rostro Y retirarlo No te va a lastimar Y también No te va a dejar Residuos De pegamento También voy a estar Utilizando Este corrector En barrita Este es De la marca Bisú En el número 3 En el tono Beige A este corrector Yo le doy El uso De prebase De sombras Porque es Pastosito Así que lo voy a estar Aplicando En el párpado Moby Y el fijo Y ahora Con un pincelito Planito Como este Voy a pasar A difuminarlo Muy bien Y super importante No dejar grumos Esta va a ser La paleta Que vamos a estar Utilizando En este maquillaje Es de la marca Beauty Correction Que se llama Expresso Yourself Y voy a tomar Este tono Marrón Y lo voy a estar Tomando Con este pincelito Mediano Voy a estar Depositando El producto En lo que viene Siendo En toda mi cuenca Comenzando Desde el canto Interno Hasta llegar Al externo Y vean De primera estancia Lo vamos a depositar Después voy a estar Limpiando un poquito Mi pincel Para trabajar Esta sombra Es decir Difuminarla Y le voy a dar Un poquitín De altura Hacia la dirección De las cejas Pero no tanto Ok Dele Que see Y Limpiamos voy a regresar con la misma paleta pero ahora voy a tomar este tono marrón más oscuro que el anterior hasta el momento llevamos tonalidades totalmente mate voy a estar tomando el producto con este pincel de la marca clean color sale buenísimo hace un excelente trabajo lo que quiero hacer a continuación es darle profundidad a lo que es la cuenca vean así voy a estar aplicando el producto solamente concentrándolo en esta área la voy a entre meter un poquito con la anterior para que se cree un degradado muy bonito lo siguiente que estaremos utilizando será este corrector líquido de la marca san y en el tono beige voy a estar tomando este producto con este pincelito planito y mediano lo que voy a hacer aquí es cortar la cuenca voy a hacer un medio cut crease comenzando desde el canto interno y de ahí le vamos a ir dando la altura deseada y ya por último queda rellenar y como siempre les he dicho para hacer este paso necesitas muchísima precisión y pulso pero como yo ya tengo un poquito de práctica ya me es más fácil pero aún así me equivoco a continuación voy a estar utilizando un cotonete y antes de que seque por completo el corrector vamos a retirarlo porque quiero súper bien y limpia toda esta área y ya una vez que tenemos toda esta área limpia voy a agregar nuevamente del mismo corrector ya va a ser más fácil aplicarlo porque ya tenemos el dibujito creado por decirlo de esta manera y ya lo único que queda por hacer es rellenar la siguiente paleta que estaremos utilizando también es de beauty corrections pero es de iluminadores y vamos a estar tomando este tono que viene siendo el más clarito de la paleta lo voy a estar tomando con este pincelito planito y mediano lo voy a depositar encima de todo el corrector de sanille lo voy a estar haciendo a toquecitos para que tenga una mayor pigmentación resalta muchísimo este tono entre los colores marrones y a continuación regreso con la misma paleta y la misma tonalidad marrón más oscura y lo voy a estar tomando con el mismo pincelito de la marca clean color y lo voy a estar depositando en el canto externo así de esta manera también súper importante lo voy a entremeter un poquito con el iluminador para que no se note tan marcado a continuación voy a estar utilizando estos brillitos en color plata estos brillitos están súper económicos también voy a estar utilizando este delineador líquido con brillo este es de la marca amore y ustedes ya se saben de memoria este paso de cómo yo aplico los brillitos o los pego primero aplico una capita de este delineador líquido con brillo pero como no me deja mucho producto me es necesario aplicar uno encima para que resalte y es precisamente lo que vamos a hacer y ya una vez que retiro la cinta adhesiva vean cómo nos queda como un delineado de sombra a continuación voy a limpiar súper bien toda esta parte porque se me cayó un poquito de brillo y después voy a pasar a rizar mis pestañas voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca bauce se llama pop tiene queratina y hueso de mamey me encanta esta máscara de pestañas por el aplicador que está súper delgadito me es fácil trabajarla y también me gusta que me conserva el rizo y me deja mucho producto y ya saben que no nos deben de faltar las pestañitas postizas voy a estar utilizando estas de la maletita voy a tomar las más dramáticas me encantan y vean así es como se ven están súper greñuditas y peluditas así las describo yo y las voy a estar colocando con estas pinzitas el pegamento que yo utilizo es el dúo el transparente ese se los recomiendo al 100% y también voy a pasar a hacer un poquitín de aire para que se seque más rápido después voy a estar utilizando este lápiz negro de la marca baiapo el de la manzanita está súper pigmentado con este lapicito solamente voy a pasarlo en lo que viene siendo la línea de agua superior e inferior y también lo aplicaré en el lagrimal voy a regresar con el brillito suelto y también el delineador líquido se me ocurrió hacerle aquí otro detallito voy a estar aplicando más brillitos en esta parte como si fue una línea y ahora vamos a pasar con la preparación de rostro voy a estar utilizando este primer de la marca pink 21 deja un acabado bonito hace que tu maquillaje dure muchísimo más tiempo neutraliza el exceso de grasa en tu piel fotos perfectas hidrata matifica y súper importante rellena los poros para este maquillaje voy a estar utilizando mi base favorita esta es la de maybelline que se llama super stay esta es en el tono 310 por si gusta saber la voy a estar aplicando directamente a la esponjita y de ahí lo voy a aplicar en todo mi rostro y parte de mi cuello para que se vea un tono uniforme me encanta esta base porque la cobertura que tiene es full y también tiene un acabado mate muy bonita y en fotografía se ve divina voy a regresar con el mismo corrector en barrita de bisú y lo voy a aplicar debajo de los ojos en el centro de la nariz a los costados de los labios en la barbilla y en la frente y un poquito en las mandíbulas con la misma esponjita pero utilizando la puntita de esta voy a pasar a difuminarlo muy bien recuerden que yo le doy dos usos al corrector uno es iluminar y otro cubrir alguna imperfección la siguiente paleta que estaremos utilizando será esta enorme de la marca profusión que es una paleta de contornos y como siempre les he dicho que el corrector de bisú no seca en mate te va a dejar la piel brillosita me es necesario pasar a sellarlo porque a mí me gusta que todo mi rostro sea mate así que voy a hacer este paso de esta manera utilizando esta brochita que por cierto la compré en la tienda de todo moda y pues aprovechando que ya tenemos la paletita de contornos afuera voy a pasar a hacer contorno a mi rostro comenzando desde mis cachetitos para que se me vea mi rostro más finito o más delgado para darle dimensión a mi frente ancha estaré aplicando la raíz de mis cabellitos y también en el área de la papada y ahora con un pincel más pequeño y agular como este voy a estar tomando el tono marrón más clarito de la paleta voy a hacerle perfilación a mi nariz ya saben que yo la tengo chatita y haciendo este truquito visualmente la hacemos ver más delgada y de rubor voy a estar utilizando esta hermosa paleta también es de beauty corrections que se llama floral blue y voy a estar mezclando estos dos tonos del medio los voy a estar tomando con esta brocha vean que está súper linda tiene brillito adentro esta brochita también la compré en la tienda de todo moda pero bueno vamos a regresar con el rubor y lo voy a estar aplicando en mis mejillas a continuación voy a regresar con la misma paleta pero ahora voy a estar tomando este tono que se llama dulce de leche es un tono rosa mate y lo voy a estar tomando con este pincelito súper pequeñito para después depositarlo debajo de las pestañitas inferiores hasta llegar al lagrimal y vean le dio ese pop de color al maquillaje a continuación voy a regresar con la misma máscara de pestañas de la marca bauze y solamente voy a dar unas cuantas capas a las pestañitas inferiores y de iluminadores voy a regresar con la misma paleta que utilizamos al principio y voy a estar mezclando estos dos tonos son los que me llaman más la atención voy a estar tomando el producto con esta brocha mediana y lo voy a estar aplicando en las partes altas de los pómulos y desde ya pueden ver la potencia de estos iluminadores me encantan también lo voy a estar aplicando en la frente y un poquitín en la barbilla ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeño y finito como este voy a seguir aplicando iluminador por ejemplo en la puntita de la nariz y en el centro de esta lo que viene siendo el huesito y también lo voy a estar aplicando en el arco de cupido y por qué no si ya lo tenemos ahí lo voy a estar aplicando debajo de las cejitas y ahora vamos a pasar con los labios voy a estar utilizando este lápiz marrón de la marca Ella Girl en el tono capuchino con este lápiz solamente voy a pasar a delinearlos este va a ser el labial que voy a utilizar en este maquillaje es de la marca Navi, es un tono Mood, es en el número LL23 y vean qué bonito color marrón siento que le favorece muchísimo al maquillaje que llevamos el día de hoy y si tú quieres recrearlo puedes cambiar las tonalidades si gustas puedes cambiar el labial, las pestañitas, los brillos, los tonos, lo que tú quieras y ya para finalizar y sellar el maquillaje voy a estar utilizando este fijador de la marca Amorous es translúcido, ultra fino, hidratante, acabado natural larga duración, con extracto de aloe vera, vegano y libre de crueldad animal y aparte huele delicioso y así de fácil yo realicé este maquillaje la verdad no me tardé muchísimo como en otras ocasiones espero que les haya gustado muchísimo si fue así no te olvides de dejarme tu huellita de amor déjame en la parte de abajo algún comentario que yo voy a pasar a contestarte y a dejarte muchos corazoncitos y también súper importante les dejo en la cajita de información mis redes sociales recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok todos son bienvenidos por allá y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ok? Bye! Bye! Bye!